La posada esta noche, que guapos vienen, yo creo que van al industrial o al campestre, van con muchos brillos, mira nada más la güera de mediodía, la que dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante! Oye, si flaco, que guapo, parece que me vas a llevar a la cena con tus papás a presentarme. Cuando tú me digas, cuando te animes. Ya, me quito, el otro año, que me prepare. Oye, en Información de Espectáculos, ahora invitados, y tendremos más de esta platica, que tuvimos en exclusiva con Ricky Muñoz de Intocable por primera vez, pues está disculpándose con todo el público rey. Ay, flaquito, es que esos chistes de Ricky, vamos a enseñarle a que no sea tan intenso, y también habla de un tema que jamás había tocado, que es la muerte de su mamá, entonces pues va a estar bastante interesante para que se quede con nosotros. ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Adelante! ¡Sobra una! ¡Ándale, flaco, bien! ¡No, no! ¡Ahí le vamos a dar de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vente, flaquito! Oye, vente, flaco, ándale. ¿Cuál me va a tocar? La que quieras. ¿Quién es esta, glaseada? ¡Ándale! ¡Ándale, glaseada! Es más rica la original. Es más rica. Bueno, no, no, aquí es una comedera bárbara. Gracias, Lico. Estamos ofreciendo cortesías, pases, para que vaya la gente. Bueno, primero nos... Mira, mira, el cosita. Ve qué padre la pasamos aquí. Ya sé que va ganando Francia, ya sé. O sea, Francia, Argentina. Francia, Argentina en la final. Va a estar muy mal. Está bueno. Oye, el burro, entonces... Si mañana no... Pues, ¿qué traen ustedes? Son novios, son novios. Cuentan las malas lenguas. Dijo que... Mira que ahorita pareja hacen. Esta ya se fue más allá. Tendríamos... Nos toca dormir en la sala, yo creo. Sí, puede ser que sí. Recibar el espíritu. Campes sobre la... ¡La, la, la, la! ¡Ay, qué hermana! ¡Bienvenidos! Gracias, amigos. Regresan, regresan, ¿cómo están? Así es, regresamos a Monterrey. Estamos muy contentos. La República Mexicana. Oye, está increíble. Me encanta esta obra, Flaco, porque es para toda la familia. Hay mucha risa, mucha diversión, pero sobre todo me encantan los valores que inculcan en los niños. Así es. ¿Qué manera más divertida que aprender que bailando y cantando con las canciones de Plim Plim? Y por eso, el 18 de diciembre, vamos a estar cantando, bailando con todos nuestros amigos en el Teatro de Landa. Oigan, ya sé que todos los pequeñitos, todos los papás en esta temporada están buscando a dónde llevamos a los niños, ¿no? Entonces, que aprovechen la promo que ustedes tienen. Así es. Además, llevamos por uno en todos los asientos para que se metan Arema Tickets o directamente pueden adquirir sus boletos. ¿Recuerdan los horarios de las dos funciones? ¿Domingo? Domingo 18 de diciembre a la 1 y a las 4 de la tarde. Ándale, va a estar padrísimo, flaco. Va a estar bueno, además con esos grandes personajes que como apapachen a Plim Plim, ¿verdad? O sea, cómo la gente lo quiere tanto y qué bonito que estén de regreso. Sí, muchas gracias. En esta acuarela, pero pues ya están preparando Meli, Hogi, Mam, las bailarinas y, bueno, un personaje sorpresa. Pero no, no voy a contar mucho. No, no voy a verlo. Cuéntanos, cuéntanos la sorpresa. Bueno, va a haber sorpresa, ya adelantó. Entonces, no se lo puede perder. Estas dos funciones el domingo a la 1 y a las 4 de la tarde del Teatro de Landa. Va a estar increíble para que vayan, bailes, flaquito, lleves a tu sobrina. Para aprender y para disfrutar. Y ahí cerramos, ¿verdad? Justamente la gira. Cerramos la gira. Así que ya es la última oportunidad. Solo estas dos funciones, 1 y 4 el domingo. Vayan y disfrútenlo, ¿verdad que sí, Plim? Mira, Plim Plim, ya nos está... Nos vemos el domingo y aprovechen también hoy, hoy, dos por uno para... ¡Suscríbete al canal!